Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con Jamie Chadwick y bueno, como sabemos ella quiere llegar a la Fórmula 1 por sus propios méritos y bueno, como sabemos la ganadora de la primera temporada del nuevo campeonato W Series quiere llegar a la parrilla a la Fórmula 1 por méritos propios de ella y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, la mujer en la Fórmula 1, estos dos sencillos términos van tomando fuerza y son motivos de debate a cada año parece claro que llegará el momento en el que las mujeres llegarán a la máxima categoría con la titularidad y no con roles de piloto de reserva o como piloto para desarrollo tras esto, Tatiana Calderón con el Alfa Romeo el pasado fin de semana el debate ha vuelto a reabrirse bueno, además la piloto colombiana que milita en el equipo suizo y en la Fórmula 2 con Arden en Williams han depositado sus esperanzas en Jamie Chadwick flamante campeona de la temporada inaugural de la W Series y piloto oficial de Aston Martin y bueno, la británica ha demostrado su talento a lo largo de su territorio ya convirtiéndose en la primera mujer en ganar una carrera en la Fórmula 3 de Gran Bretaña durante la temporada pasada y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao vamos a ver